Abriendo surcos como hicieron los abuelos, sembrando fe, cosechando la verdad. Siempre estuviste al lado de tu pueblo, sirviendo a tu gente con cariño y con lealtad. Queridos vecinos de Sargocé de Chiquitos, este 26 de febrero celebramos los 454 años de la fundación de Santa Cruz. Y los demócratas queremos compartir con ustedes la apertura oficial de nuestra campaña. Así que los invitamos a nuestra plaza principal a partir de las 20 horas con 30 minutos. Estará nuestro líder nacional, Rubén Costas Aguilera, que va a la reelección como gobernador de Santa Cruz. Y este servidor de ustedes que va a la reelección como alcalde de nuestro municipio. Por eso los esperamos, para que todos los abracemos en un marco de unidad y vamos anticipando nuestro triunfo para el próximo 29 de marzo. Los esperamos este jueves, 26 de febrero, a las 8.30 de la noche. En nuestra plaza principal. Y yo otra vez, todo el pueblo te aclama, alcalde otra vez.